El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llega por encargo de Laboratorio Alcofarma, ciencia que cuida tu vida y shake de gloria. No hay nada que hacer, yo sabía que en algún momento se iba a equivocar, ya tiene un punto. Te puedo contar la historia de la competencia que existe aquí en el set de PBO Digital by Willax, pero la verdad es que Paolo Guerrero, tras su lesión ante el Fluminense, ha dejado a todos congelados. Es más, ya ni necesitamos aire a condición, ni lo debieron arreglar, por lo frío que nos hemos quedado con esta noticia de Paolo Guerrero. Esta rotura del ligamento cruzado anterior en la pierna derecha hace que Paolo Guerrero sea sometido en las próximas horas a una intervención. Y esto traerá por consecuencia una rehabilitación que dicen debe de mandar por lo menos de seis meses. Paolo Guerrero en una jugada que no fue con mala intención de parte del defensa brasilero del Fluminense, lo termina tocando en un choque en que las dos rodillas tocan a la altura del área y los dos terminan volando literalmente en el área, cada uno por su lado, pero el gesto que señala Paolo Guerrero nos daba cuenta de una lesión seria que no la quisimos creer o por lo menos pasó solamente así ligeramente por nuestra cabeza. El hecho es que Paolo Guerrero va a tener que ser reemplazado cuando juegue en la selección y también en el Inter. Ojo, por si acaso ya el Inter ha puesto un letrero, se necesita nueve. No lo pueden esperar tanto tiempo. Acaba de iniciar lo que es el Brasileira o el torneo más importante del fútbol de ese lugar de Sudamérica. Y los candidatos son Raúl Ruiz Díaz, el delantero que juega en Seattle en Estados Unidos, que es uno de los preferidos de Ricardo Gareca, que curiosamente no ha sido el reemplazante de Paolo en el momento en que Paolo estuvo lesionado porque cuando sucedió esta situación de la sanción a Paolo, el indicado fue Jefferson Farfán. Se le dio algunas oportunidades a Ruiz Díaz, pero nunca dejó convencido. Pero forma parte de ese grupo de jugadores que tiene en lista Ricardo Gareca. Otros de los candidatos son Aldair Rodríguez, el jugador del campeón nacional, el binacional, por su estatura, por su porte, hombre que juega en el área, puede chocar, soportar el trato que normalmente dan los centrales en eliminatorias y esperemos que tenga la personalidad. Y asuma que está y crece en sus posibilidades de ser convocado, pero primero tiene que alimentarse de manera en lo que hace un deportista al 100%. Segundo, no sé si te gustará la noche, pero si no te gusta mejor, ¿ok? Es tu oportunidad. Cuando a uno se le cierra una puerta, se le abre a otros. Bueno, es la oportunidad. También está Jefferson Farbán, al cual ha acudido ya Ricardo Gareca en varias ocasiones. Y está este muchachito, Santiago Ormeño, que ha anotado dos conquistas en la primera liga, en la primera del fútbol mexicano, pero que a pesar de sus 26 años solamente ha jugado menos de un año. Bueno, y está la padula para mí, un chiste, pero bueno, es la consideración de algunos opinantes, periodistas, gente del fútbol que habla al respecto. Jefferson Farbán está en grima, vino después de un vuelo cansadísimo. Y no solamente se ha hablado de la llegada oportuna, porque miren cómo es la vida, ¿no? O sea, se lesiona Guerrero y llega Farbán. Farbán sin equipo. Ya va a trabajar desde, hoy dicen, en la Viena. Ya habría pasado el control molecular. Dicen que ha salido negativo. ¡Qué rápido! O sea, llegó, pum, pum, al toque se hizo. ¡Qué bueno que trabajen con esa celeridad! Y la fulería... No, con eso no se juega. No podemos jugar con esa cuestión. La fulería es y viene de por qué en la resolución petitoria para que Jefferson pueda ingresar tras la frontera ha estado Yajaira. Porque es su mujer, pues. Es su pareja. ¿Ah? ¿Es su pareja o no es su pareja? Es su pareja. Viene con él, tiene que pasar con él. Ahora, ahora, no le gusta a Xiaomi, ya, ese no es mi problema, pues. Entonces, y su batería... Me dicen que uno es uno de los que trabaja en su recuperación, siempre, cuando está lesionado. Y el otro es Mimbela, el futbolista. El futbolista que ha entrado por apoyo de la federación, en vista que estuvo también en la condición... Él jugaba en el Medio Oriente, en Irak, en Irán, por ahí, en Irán, ¿no? Ahí jugaba. Ya te imaginas, si a Jefferson no se le ha hecho fácil venir desde Rusia, lo que habrá pasado con él. En fin. Internacional. A la final de la Europa League, luego de vencer por 5 a 0 al Shakhtar Donetsk en un partido que fue sencillo, con dos anotaciones de Lautaro y dos goles de Lukaku. Con este resultado de 5 a 0, pasa la Inter y enfrentará al Sevilla. Inter dijo, le meto 5 al que ha sido 5 veces campeón y ahora de un caderazo no vas, lo vamos a arrimar. Bueno, ha llegado el momento de darle la recomendación que hacemos cada mañana, porque cuando nos aplicamos alcohol en gel de Alcofarma es para quitarnos el virus. Alcofarma es un alcohol certificado, por eso lo encontramos en boticas, farmacias y establecimientos de confianza. El alcohol medicina 70 grados, el de tapa blanca, es implacable contra el virus y bacterias que pueden alojarse en nuestra piel. En cambio, el alcohol puro de 96 grados, el de tapa roja, es el indicado para desinfectar cualquier tipo de superficies. Y el de 70 grados en gel, alto en poder de desinfección, pero suave con tu piel. Contiene aloe vera y además te deja un agradable aroma a limón. Somos la familia Alcofarma, ciencia que cuida tu vida. Quique Setién. Decíamos que alcanzamos en el último bloque de ayer lunes a decirles que luego de la reunión de más de 4 horas de los directivos del Barcelona, Quique Setién quedaba afuera, Bartomeu el presidente no iba a dimitir, o sea, se quedaba. Y Koeman iba a ser el nuevo entrenador, esto se iba a oficializar. La primera oficialización es a través de la comunicación de Barcelona, a través de Twitter, que dice Quique Setién deja de ser entrenador del primer equipo. El nuevo entrenador será anunciado en los próximos días en el marco, escuchen, de una amplia reestructuración del primer equipo, de una amplia reestructuración. ¿Y quién va a ser el entrenador Koeman? Ahora escuchen lo que dice el verdugo Ronald Koeman, porque le va a arrancar la cabeza a varios y comiencen a apuntar. Piquet tiene más de 30 años. Esto seguramente llevan unos años más, pero después ¿qué? Un día pasará. Después ¿qué? Hay que cambiar. No vas a encontrar un jugador como Messi. Ojalá, que hay, pero no creo. Entonces, Busquets y todo, la línea media del campo hay que cambiar, ¿eh? No tienes que cambiar un lateral o no tienes que cambiar un extremo. Hay que, bueno, el portero sí tienes, el central no tienes, el mediocampista no tienes, el delantero no tienes y no tienes a Messi. Bueno, mucha suerte. ¿Lo va a decapitar hasta el chato? ¿Hasta Messi lo va a decapitar? Entonces yo solicito acá la intervención de Quique Bravo, ¿ok? Para que me diga ese olfato que tiene. ¿Tú crees que después de haber dado estas declaraciones hace algunos días, este Koeman, o sea, algunas semanas, hablando de la situación de Barcelona, ¿tú crees que le va a dejar alguno de estos mencionados todavía en el club? Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo estás, Tigrillo? Buenos días. Yo creo que sí, yo creo que lo que está haciendo es tanteando el panorama, que está bastante complicado. Sí, está bastante complicado. ¿Ha prendido la sierra eléctrica? ¿Tú crees que va a entrar con sierra eléctrica? Hay que cambiar toda esa línea vertical que viene. Arquero tenemos, el central, que es Piquet. Pero no denosta de Messi. ¿Ah? No denosta de Messi. Pero dice que ya no hay otro como él. Y habla de los años también. Ahora, dicen que Bartomeu, ¡cá! También le quieren meter un cadrazo porque el Chato se ha puesto muy bravo. Y dice, bueno... Lo que pasa es que por momentos Messi se cree dueño del club. Claro. Y ese es el tema, ese es el tema cuando chocas con la jerarquía. Nunca puede ser más que... Los que dirigen son los que dirigen. Los jugadores pasan y los dirigentes también. Pero cuando tienen el control en las manos, no pueden recibir ese tipo de declaraciones. En fin. Comiso reniega, pero es sutil. Está arrebatado porque ha encontrado Campomar deshecho con relación a lo que él dejó en diciembre. Yo te voy a contar algo que dije cuando llegué allá en el 2019. De cómo estaban los vestuarios de Campomar. De cómo estaban las canchas. De las oficinas que había para el trabajo del cuerpo técnico. Cosa que antes no teníamos. Del comedor. De cómo los jugadores disfrutaban realmente de su trabajo en un lugar muy lindo, muy bonito. Bueno, lamentablemente tengo que decir que todo aquello que he visto hoy no lo veo. Está constatado que no lo veo. Si podemos entrenar en estos lugares, bueno. Está complicado, ¿no? Hacer de cuenta que... Hacer de cuenta que estamos en Vietnam. Porque realmente es deplorable el estado en el que están las instalaciones. Yo lo recorrí durante el día de hoy porque había visto algunas filmaciones y quería venir personalmente a ver cómo estaba el lugar de los jugadores de fútbol. Porque esto le pertenece a los jugadores de fútbol. Aquí ellos se entrenan, aquí ellos viven la mayor parte del día. Casi todos los días de la semana. Bueno, y con mucho dolor tengo que decir que... Que es lamentable el estado en el que está todo, ¿no? Es complicado, ¿no? Poder expresarte lo que yo vi, lo que alabé aquella vez cuando vine en el 2019 y lo que veo ahora. Es de no creer. Realmente es de no creer. Porque hay que verlo personalmente a esto. Te crea un dolor muy grande, ¿no? Ver un lugar tan lindo, tan bonito, que estaba tan lindo, que estaba tan bonito para el entrenamiento no solamente del plantel profesional, sino de los niños o de los jóvenes. Y verlo como está hoy es... Es increíble, ¿no? Esto es una cosa que no tiene nombre. A ver, yo le pido mucha atención a lo que van a observar porque tiene que ver con la forma de vivir que tenemos los seres humanos, ¿no? Los hombres encontramos o buscamos a una mujer, nos enamoramos de ella, le abrimos nuestro corazón, le damos nuestra confianza y le damos a veces la raqueta y la pelota para que hagan puntería. Miren lo que hace Monfields, ¿ok? El jugador francés, con su novia. Le da la raqueta y la pelota le dice, a ver, yo confío en ti, mi amor. No te preocupes, dale. Yo sé que no me vas a dar en la cara. A una, dos, tres, tranquilo. Y mi causa, sereno. Ahora, ¿tú crees que eso haya sido una apuesta? Si tú me fallas, te vas a poner... ¿Tú qué crees? ¿Qué pasaría si esto fuera un circo y tu mujer fuera la que lanza los cuchillos? Dime, Quique. Lo que yo creo es que este video lo pueden haber grabado por tercera oportunidad, luego que no le cayó ninguna pelota, ¿no? Porque eso suele suceder, ¿no? Vamos ensayando hasta que salga perfecto. Pero tú has visto la violencia. Ya debería tener un chichón, por lo menos. Claro. El ojo morado. Que no se le notaría mucho, pero igualito. No, sí se nota, se llega a notar. Pero lo que sucede con este tipo de videos, Grío, es que a veces se graban ya cuando ya salió bien. ¿Tú crees? Sí, yo creo eso. Yo no me tomo tu cuento. Pero la serenidad de él, la serenidad. O sea, si ya te acuñaron, ¿ok? ¿Tú crees que va a estar sereno así? ¿O es que, mira, te ampallé y ahora tienes que someterte al castigo que habíamos quedado? En fin. Bueno, son cosas que pasan en la vida. Ya, nosotros nos despedimos, pero antes, tengo que recordar, y tú lo sabes seguramente, que después de entrenar duro, duro, durísimo, uno se deshidrata, pero eso ya lo sabes. Porque el sudor lo ves. Lo que no ves es cómo se dañan tus músculos por dentro. Por eso es importante tomar proteínas después de entrenar. Pensando en eso, Gloria ha creado el nuevo PRO. Un batido con 20 gramos de proteína listo para beber. Tomar proteínas luego de entrenar es importante, ya que te ayudan a regenerar los músculos para continuar haciendo deporte. Alcanza tu nivel PRO con el nuevo PRO de Gloria. El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llegó por encargo de Laboratorio Alcofarma, Ciencia que cuida tu vida y Shake de Gloria.